Vamos a hablar de ultrasonido de cadera y de rodilla, entonces lo primero que tenemos que decir con respecto a esto, como decía mi nombre es Hernán Páez, yo no tengo ningún conflicto de interés, la mayoría de mis imágenes anatómicas son tomadas de este libro, entonces ya en varias charlas que he dado, siempre les muestro este libro, para mí el mejor libro de ultrasonido musculoesquelético del mundo mundial, hablado en cualquier idioma, es este libro, este libro relativamente reciente, salió el año pasado, nosotros tuvimos aquí al doctor Ramón Valius hace aproximadamente unos 5 años en una conferencia, y él nos demostró por qué es considerado como una de las grandes autoridades mundiales del ultrasonido musculoesquelético, los dibujos son del doctor Íñigo Diriarte, que tiene una página de YouTube que es buenísima, donde él también explica muy bien cómo se exploran prácticamente todas las articulaciones del musculoesquelético. Entonces, ¿qué queremos decir de la ecografía? Pues definitivamente, y por eso estamos acá, es una técnica que ya podemos considerar que ha llegado a un nivel de madurez muy importante, tanto para evaluar deportistas como para evaluar gente del común, y por supuesto todos sabemos que nos ayuda a la guía de los procedimientos, es de bajo costo, ampliamente disponible, no genera radiación y pues puede ser llevada incluso a la cama del paciente. Es relativamente fácil de aprender y de utilizar, pero pues requiere mucha experiencia, y nosotros en nuestro servicio hemos visto una alza significativa en los próximos últimos 3 años de toda la ecografía musculoesquelética, de todas las articulaciones, tanto en aplicaciones de portología como en aplicaciones de reumatología, y por eso estos espacios son tan importantes, porque yo creo que cada vez más el radiólogo general se va a ver enfrentado a este tipo de estudios. Entonces, lo primero que queremos decir aquí es que cuando hablamos de ecografía principalmente, primero de cadera, ¿para qué nos sirve la ecografía de cadera? Pues usualmente y tradicionalmente la utilizamos para la detección de lesiones tendinosas, recto, sartorio, soa ciliaco, tendones glúteos. Lo utilizamos también para detectar el líquido articular y cambio por sinubitis. Lo utilizamos también como guía de procedimientos en pacientes politraumatizados para detectar cuerpos extraños, mirar hematomas. En cuanto a la ecografía de rodilla, pues lo principal que hacemos, yo creo que lo hemos visto todos en los que hacemos turnos, es para la detección de líquido articular y sinubitis, eso lo vemos con bastante frecuencia. Para la detección de bursitis, patología del mecanismo extensor que digamos que es lo más superficial y lo que podemos ver mejor. También las aplicaciones para detectar lesiones ligamentarias, especialmente las lesiones de los ligamentos colaterales, síndrome de la banda iliotibial, bursitis de la pata de ganso, incluso detectar quistes parameniscales y en aplicaciones de trauma. Entonces, necesitamos un transductor de alta frecuencia. Usualmente alta frecuencia estamos considerando por encima de 14 MHz. Entonces, transductor convexo para baitos corporales grandes, especialmente en cadera. Los pacientes más gorditos son difíciles de disonar con líneas de alta frecuencia en la cadera. Entonces, a veces incluso nos toca utilizar un transductor convexo. El paciente usualmente lo vamos a empezar a explorar en prono y vamos a utilizar pues todas las técnicas incluso que pues ya conocemos, el Doppler y demás. Entonces, lo que les vengo a proponer es como un estudio a través de estaciones de trabajo, digámoslo así, en la cadera y la rodilla. Cuando les enseñamos a nuestros residentes a hacer ultrasonido, lo que estamos intentando, lo que estamos intentando es que no solamente aprendan a hacer las imágenes bien, sino que tomen todas las imágenes y no se pierdan de ninguna estructura. Entonces, vamos a empezar con la cadera. Entonces, la cadera en esta charla nos vamos a dedicar solamente a la parte anterior y lateral, que es lo más común. En esta charla no incluye la parte medial, o sea, el compartimento aductor, ni la parte posterior, o si no me echaría aquí dos horas hablando solamente de la cadera. Entonces, en la cara anterior tenemos estas… vamos a… proponemos estas cuatro… estas cuatro estaciones de trabajo, una más proximal, una como en el tercio medio del muslo, una en la parte distal y la que está marcada como número 4, que es la exploración de la articulación como tal, y una quinta estación en el aspecto lateral. Entonces, estas son las dos posiciones en las cuales tenemos el paciente. Entonces, esa primera… en esa primera estación de la cadera, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar la inserción del recto femoral en la espina ilíaca anterior inferior, la inserción del sartorio en la espina ilíaca anterior superior, el tensor de la fase lata y el psoas ilíaco, en la 2, como en el tercio medio del muslo, especialmente el recto femoral en el vientre muscular, la 3, el cuádiz femoral, y en la 4 vamos a mirar propiamente la articulación coxo femoral, cabeza femoral, la aurum líquido articular, y la inserción del psoas ilíaco en el trocánter menor. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y es que vamos a empezar en la estación número 1, o sea, en la parte más proximal de la cadera, vamos a intentar isonar y vamos a intentar ver la inserción del recto femoral. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver, voy a ir diciendo más o menos cómo es la cosa. Entonces, en las imágenes que están a la izquierda de su pantalla, que están marcadas como con el color rosadito, tenemos la inserción en el plano axial del recto femoral en la espina ilíaca anterior superior, anterior inferior, perdón. Muy importante la insonación de esa estructura. Acuérdense que ahí vamos a tener mucha patología. Podemos tener tendinopatía calcificante, podemos tener tendinopatía insercional, podemos tener abulsiones óseas y las apófisis y apófisitis en los niños. Es muy importante isonar el tendón en ese lugar e intentar quitarle la anisotropía. Si uno voltea el transductor y lo pone a 90 grados y lo pone como está en la gráfica, el cuadro amarillito, vamos a obtener esa imagen muy importante en el eje longitudinal del tendón. En ese caso, vamos a ver la inserción directa del tendón, que es la que podemos ver en esa imagen con su patrón fibrilar completo. Pero acordémonos que ese tendón tiene una inserción indirecta. Entonces, para poder ver la inserción indirecta, que hay casos en los cuales la inserción indirecta del tendón se puede lesionar de manera aislada, volteamos el transductor y lo ponemos en la disposición como la podemos ver en el muslo. Y ahí podemos obtener esta imagen en la cual vemos como de manera oblicua la inserción del tendón indirecto en el acetábulo. Entonces, así podemos evaluar el aspecto proximal y la inserción del recto femoral. Si nos vamos un poquito, incluso más proximal, vamos a buscar la espina ilíaca anterior superior y vamos a obtener esa imagen en el corte transverso, que como podemos ver con el cuadrito amarillo, en el cual vamos a ver la inserción de las dos estructuras tendinosas en esa localización, del sartorio, que en alguna ocasión se puede evolucionar y puede producir patología, y el tensor de la fascia lata. Entonces, si nos vamos un poquitico más proximal, como podemos ver donde está el cuadrito rosadito, podemos ver diferencialmente los dos tendones, los dos vientres musculares antes de su sitio de inserción y podemos valorar. Si volteamos el transductor y lo dejamos completamente 90 grados, vamos a poder, y nos paramos sobre la espina ilíaca anterior superior, vamos a poder ver ahí, como está marcado con las flechitas, la inserción del sartorio, vamos a poder ver que no haya ninguna evolución ósea y que no haya patología, y si partiendo, dejando el transductor con el vértice en la espina ilíaca anterior superior, vamos un poquito más lateral, vamos a obtener la imagen que tienen a la derecha de su pantalla, en la cual tenemos la espina ilíaca anterior superior y vamos a tener esas dos estructuras musculares, la más superficial, el tensor de la fascia lata, y profunda vamos a tener el glúteo mayor, formando esa poneurosis que está formada, que está ahí indicada por la flecha azurita, que también podemos ver cambios de terminopatía e incluso desgarros en los deportistas en esta localización. Entonces, con eso terminaríamos con la primera estación. Cuando nos vamos bajando desde donde vimos la inserción del recto femoral como hacia el tercio medio del muslo, podemos empezar a ver el vientre muscular del recto femoral, como lo podemos ver en las imágenes que tenemos a continuación. Más proximal, en el cuadrito rosado, podemos ver el recto femoral y la formación de su tendón, que es esa estructura blanquita, que ojalá pudiera señalar, pero no puedo, que está a la derecha de su pantalla y que está representada también por el gráfico que tienen a la derecha. Es importante ver la formación del tendón conjunto de ese recto femoral. Y después, más abajito, vemos la típica imagen, ahora sí como que, ah, no, no. Vemos, y en las imágenes de abajo pues vemos la típica imagen que todos nos aprendieron, nos enseñaron a conocer con el tendón central, con esa imagen de ojo egipcio. Entonces acuérdese que el tendón central, al que me esté señalando, muchas gracias. Esto, acordémonos que ese tendón central representa esencialmente la parte indirecta del tendón y la parte directa de la inserción es todo lo que está alrededor. Es muy importante evaluarlo tanto adentro como afuera, porque las rupturas pueden ser tanto periféricas como centrales del vientre muscular. Y acordémonos que de todo lo que tenemos en la parte anterior del muslo, esto es lo más común, extremadamente común. Yo le diría que la segunda lesión más común que vemos después de los isquiotibiales atrás. Entonces es súper importante tener esa imagen para saber que el recto femoral está correcto. Si seguimos bajando, vamos a obtener esta última imagen, digamos, de la exploración como tal de la cadera, porque ya de ahí para abajo rodilla, donde vamos a ver esta imagen, tenemos que obtenerla donde están los cuatro componentes del cuadriceps femoral. Recto femoral más superficial, que podemos verlo acá, el basto interno y el basto intermedio. Acordémonos que ahí no estamos viendo todavía la inserción tendinosa que lo vamos a ver y la vamos a explorar cuando veamos la rodilla, pero es muy importante ver acá que no haya ningún tipo de lesión muscular. Entonces prácticamente con eso terminamos las estructuras musculares, la parte anterior del muslo. Entonces ahora sí nos vamos a ir a donde está la articulación como tal. Que esa es la que yo creo que la mayoría de personas se la piden, la mayoría de radiólogos generales le piden esta imagen, porque en esta imagen donde vamos a ver si hay líquido o no hay líquido y es como la principal causa en los departamentos de urgencia por lo cual nos piden una ecografía de cadera. Entonces la primera imagen que vamos a obtener de la articulación es esta imagen en la cual tenemos el acetábulo y la cabeza femoral y vamos a ver el laurum articular como esa estructura triangular ecogénica que podemos ver. Justo por encima de esas dos estructuras pasa el tendón del iliosoas y es muy importante esta foto, especialmente en los pacientes operados, porque acuérdense que los pacientes que tienen reemplazos de caderas y tienen dolor crónico, pueden hacer algún tipo de tendinopatía del psoas ciliaco, especialmente bursitis del psoas ciliaco. Es muy importante obtener esta foto para demostrar que el psoas también está correcto y que no tiene ningún tipo de bursitis. Si el paciente tuviera un quiste para labral que con relativa frecuencia lo podemos ver en cadera, lo vamos a ver en esta imagen y aquí vamos a empezar a ver si hay líquido o no hay líquido. Si uno coge el transductor y lo pone como imaginándose como en el eje de donde está el cuello del fémur, como muy parecido a lo que hacemos en un axial oblicuo en resonancia magnética, vamos a tener una imagen, digámoslo así, de perfil de la cabeza y el cuello femoral. Esta es la imagen que hay que obtener y que es más sensible para detectar el líquido articular. Ahí como podemos ver en la imagen de la derecha, vamos a tener esa franja azul que representa propiamente dicho el espacio donde está el líquido sinovial y justamente en esta foto con esta orientación es donde vamos a ingresar con una aguja si queremos hacer una artroséntesis apuntándole ahí al cuello femoral. Tenemos las otras estructuras incluyendo el psoasiliaco superficial y si partiendo de esta imagen nos vamos un poquitico más distal vamos a poder ver la inserción de ese psoasiliaco en el trocánter menor. Entonces vamos a obtener el sitio de patología relativamente frecuente, a veces en resonancia la ve uno mucho, por eso es que ese tendón en esa parte tiene una ursa y puede producir mucha sintomatología, también pueden haber abulsiones tendinosas, puede haber tendinopatía insercional, entonces es un sitio muy importante y prácticamente con eso terminaríamos lo que es la exploración de la cadera anterior. La otra cosa que con bastante frecuencia nos piden a nosotros es en el caso de los dolores laterales de la cadera o el síndrome trocánterico como tal y en estas imágenes lo que tenemos que obtener son cuatro cosas importantes. Uno, la inserción del glúteo medio y la inserción del glúteo menor, el tracto, la banda iliotibial, el tracto iliotibial mejor dicho y la bursa trocánterica. Entonces poniendo el paciente de medio lado como está en el gráfico vamos a obtener las dos primeras imágenes en las cuales vemos la inserción de los dos tendones. Entonces tenemos una imagen transversa, una de localización más posterior con el cuadrito rosado y una de localización un poquitico más anterior en el cuadrito amarillo. Entonces en esa imagen con el cuadrito rosado vamos a obtener una imagen como transversa de lo que sería el trocánter mayor. Como vemos, vemos la inserción del glúteo medio que es esa estructura blanca elongada con la flecha amarilla en el gráfico y si nos vamos un poquito más anterior podemos ver también la inserción del glúteo menor. En ese sitio vamos a poder explorar la tendinopatía que es extremadamente común, las rupturas tendinosas, mirar que no hayan lesiones focales y justamente por encima de la superficie de esa línea blanca donde está el glúteo medio es donde vamos a tener la bursa y donde vamos a ver la acumulación de líquido en la bursa trocánterica. Si nos vamos un poquito más adelante y sonamos y angulamos un poquito el transductor vamos a poder obtener la imagen que ven a la derecha con el tendón del glúteo menor redondito bien bonito donde lo vamos a poder evaluar. Si volteamos el transductor de la misma forma con una imagen un poquitico más anterior y una imagen un poquitico más posterior vamos a poder ver esas dos inserciones tendinosas en el plano longitudinal. Es súper importante evaluarlas también así para mirar si hay lesiones especialmente intersticiales o lesiones focales del tendón. Esas son dos fotos muy muy útiles cuando estamos explorando un paciente con dolor trocánterico. Acordémonos otra vez, ahí por encima como pueden ver esa raya azul que se puede ver en la foto representa el tracto iliotibial y entre la inserción del glúteo y ese tracto iliotibial está esencialmente la bursa, vamos a poder ver líquido cuando se acumula incluso ahí mismo donde vamos a intentar funcionar para hacer las terapias locales sobre la inserción de los tendones que con alguna frecuencia nos piden los ortopedistas. Entonces como pueden ver es una exploración muy sencilla, muy fácil de la cadera pero tiene muchos detalles. Entonces una de las principales limitaciones que uno puede ver para poder tener todas esas fotos más o menos decentes es el hábito corporal del paciente. Entonces con bastante frecuencia llegan pacientes gorditos con las piernas grandes y obviamente ver en detalle todas las estructuras va a ser mucho más difícil. Utilizamos un transductor convexo que va a tener mucha menor frecuencia pero mayor penetración. Y los otros, la otra cosa que a veces se nos dificulta son los pacientes que tienen cambios posquirúrgicos porque hay pérdida en las relaciones anatómicas normales, hay material protésico, entonces a veces tenemos muchos pacientes que tienen muchas revisiones en las prótesis de caderas y pueden tener espaciadores y otras cosas que nos puedan producir sombra acústica que no nos dejen ver y pues obviamente el paciente con apósitos, gazas y cubiertas. Muy bien, entonces eso, cadera. Ahora sigamos con la rodilla. Entonces en la rodilla, a pesar de que la rodilla uno pensaría que es más fácil que la cadera, incluso tiene muchísimas más cosas que se pueden ver. Entonces esta es como la aproximación que vamos a tener. Tres estaciones de trabajo en la cara anterior de la rodilla, una en la cara medial, tres en la cara lateral y dos en la cara posterior. Entonces cuando empezamos con la, en la cara anterior, ¿qué vamos a ver? En esa primera estación que es la parte más proximal de la rodilla, la típica imagen que todos hemos obtenido alguna vez del tendón del cuádrice femoral, del receso suprapatilar que es donde vamos a buscar líquido articular, de los retináculos patelofemorales y las bursas prepatelares. En la estación dos, vamos a intentar, intentar ver el cartílago articular de la troclea, no en todas las personas se deja ver. Y tres, vamos a intentar ver el tendón patelar, la grasa de jofa y las bursas infrapatelar profunda y superficial. Entonces esta es la típica foto que yo creo que todos hemos obtenido cuando a alguien le dicen que hagan una ecografía de rodilla, la primera foto que sale es esta, ¿no? La foto del tendón del cuádriceps. Esta es una foto muy importante desde el punto de vista, digamos, en la práctica diaria y es porque en este sitio es donde vamos a obtener esencialmente el líquido articular. Entonces aquí es donde vamos a ver primero que está aumentado el líquido articular, podemos ver la grasa prefemoral y la grasa prepatelar y entre esas dos está el receso y donde se va a llenar el líquido. Tenemos esa apariencia multilaminar del tendón del cuádriceps y ahí por supuesto vamos a intentar ver que no haya ninguna lesión tendinosa, además que no hayan cambios en entesopatía y tendinopatía insercional que son relativamente comunes. Si volteamos el transductor 90 grados y nos vamos tanto lateral como medial, vamos a evaluar los retináculos patelofemorales que con alguna frecuencia no los piden en pacientes que han tenido inestabilidad o que han tenido una luxuración traumática de la rótula. Entonces estos son como los accidentes, digámoslo así, geográficos que podría haber uno y como uno puede distinguir de los retináculos. Si uno se va al retináculo medial, uno puede dar cuenta que como que el espacio que hay entre la rótula y el fémur es mucho más grande y ahí podemos ver el ligamento patelofemoral, a diferencia del retináculo lateral, donde el espacio es como mucho más corto y la imagen que vamos a obtener es como con mucho menos espacio por donde pasa el retináculo. Entonces esas son las dos imágenes típicas, acuerden que eso es súper común que tengamos patología aquí, especialmente los pacientes que tienen luxaciones traumáticas. Cuando nos vamos a la segunda estación, vamos a intentar y sonar el cartílago de la troquia. Entonces tal como decía Laura, es muy importante ver las características intrínsecas del cartílago en ultrasonido, como esa banda digamos acá que es mucho más gruesa de lo que mostraba Laura en los dedos, hipoecogénica con las dos bandas ecogénicas periféricas que tiene. Acordémonos que aquí podemos ver signo del doble contorno, podemos ver depósito de cristales, podemos ver muchas cosas si es que el paciente permite verlo. No en todos los pacientes se deja ver el cartílago de la troclea. Hay una residente acá que incluso se le ve el cruzado anterior ahí. Entonces hay personas que son muy flexibles que se les ve todo ahí y hay gente que simplemente por el espacio articular no se ve absolutamente nada. Finalmente tenemos la tercera estación y en esa tercera estación esta es la otra imagen típica que todos hemos visto alguna vez, la del tendón rotuliano. Vamos a ver el tendón rotuliano en su interción proximal y distal. Hay que mirar muy bien la grasa de hofa que está profunda y sonarla con doble armidad que no hayan cambios por sinovitis ahí y acordarnos que tenemos dos bursas infrapatelares, una profunda y una superficial donde se pueda acumular líquido. Es muy importante que cuando estemos valorando la bursa prepatelar pongamos mucho, mucho, mucho gel y no presionemos porque es un espacio esencialmente virtual que cuando uno lo espicha se desocupa por completo. Es muy importante que no hagamos mucha presión en estas imágenes o si no nunca vamos a ver esas bursitis que a veces son muy sintomáticas. Esta es la parte anterior. Cuando vamos a la parte medial de la rodilla vamos a ver varias estructuras y usualmente lo que vamos a tener es una sola foto ahí. Vamos a ver el ligamento colateral interno, el menisco interno y los tendones de la pata de ganso. Entonces cuando nos vamos en esta foto que también es una foto típica que usualmente todo el mundo tiene, vamos a poner el transductor en el plano longitudinal y vamos a tener esta foto muy bonita donde podemos ver el cuerpo del menisco interno. Vamos a revisar que no haya extrusión. ¿Cuánto es un menisco extruido o no? Eso es una cosa que en la literatura tiene mucha discusión. Si el menisco es operado o no es operado, si es un menisco normal o no es normal. Más o menos uno acepta que sean más o menos en ecografía y con el paciente con la rodilla así, más o menos unos 4 o 5 milímetros. Por encima de ese menisco vamos a tener y lo vemos en la gráfica de abajo como esa línea que se ve como color azulito clarito, el ligamento, los ligamentos meniscocapsulares, en ese caso el menisco tibial y el menisco femoral, por eso son esenciales en la estabilidad intrínseca interna de la rodilla y por encima de eso vamos a tener el ligamento colateral interno. Como pueden ver el ligamento colateral interno tiene una porción que se inserta proximal y una banda, como pueden ver, la línea blanca que se va hasta el final de la foto, que se va a insertar distal, que son como las fibras más superficiales. Cuando nos vamos lateral, entonces, ah, perdón, siguiendo medial y eso puede ser algo que alguna vez nos toque hacer, es mirar las bursitis de la pata de ganso. Yo no sé en la patología o en su práctica, digámoslo así, normal, cuántas bursitis de la pata de ganso ven ustedes. Cuando yo era residente, siempre le preguntaban a uno por la pata de ganso, pero después de que ahora que soy radiólogo, en resonancia magnética nunca le veo nada a la pata de ganso. Al año veo tres cosas, no sé si será por los pacientes que tenemos nosotros aquí en la fundación, pero nosotros casi nunca vemos bursitis de la pata de ganso, es súper raro. Entonces, ¿cómo se puede explorar esa bursitis de la pata de ganso? Entonces, uno puede empezar mirando esos tendones hacia el aspecto proximal del muslo y ahí vamos a tener el tendón del sartorio y los otros dos tendones pequeñitos e irse desplazando en sentido distal, mirando en las imágenes tanto transversas, la inserción de los tendones hacia el aspecto anteromedial de la tibia. Acordémonos que ahí hay una bursa grande y cada tendón tiene una bursa chiquita. Entonces, hay varias posibilidades, pero digamos que detectar líquido y colecciones en esta localización, además de la sintomatología del paciente que está o enfocada en esa región de la rodilla nos va a permitir hacer el diagnóstico. Cuando vamos a la parte lateral de la rodilla, es muy importante aquí sobre todo que el paciente esté un poquito en flexión, porque eso va a ayudar a que las estructuras ligamentares y tendinosas estén en tensión en esta imagen. Entonces, aquí tenemos tres estaciones. La principal, que es la, digamos, dos estaciones, las dos principales son las cinco y las seis. En las cinco vamos a ver la inserción del ligamento colateral externo, el menisco externo y el tendón popliteo. Y en las seis vamos a ver la inserción distal del bíceps y la estiloides del peroné. Entonces, cuando uno, como les muestro en la foto de la izquierda, tiene el paciente en flexión, en más o menos en flexión de 30 grados, uno va a poder ver que esas estructuras tendinosas van a estar en tensión y va a ser más fácil verlas. Entonces, uno va a obtener esta imagen que tenemos en la primera estación, en donde podemos ver el menisco externo, fibras de la cintilla ileotibial y el tendón popliteo. Entonces, acordémonos que el tendón popliteo es bastante importante ver el tendón popliteo. Ahí se forman erosiones en pacientes que tienen gota. Ahí hay sinovitis, incluso los pacientes con traumas multiligamentarios pueden tener lesión del tendón popliteo. Y, por supuesto, es súper importante ver ese menisco externo. Si uno se va, si uno, fíjense, si uno coge el transductor, aquí está como paralelo, digamos, lo hacía el fémur, pero si uno después lo pone en el mismo sitio, pero como orientándose con la tibia, uno va a obtener esta imagen en donde vemos el ligamento colateral externo en tensión. Y aquí vamos a tener un pedacito del menisco debajo y uno va a tener el ligamento colateral externo en toda su extensión y va a poder uno valorarlo. Si uno se va en ese mismo, en esa misma orientación y un poquitico más hacia atrás, uno va a poder ver la inserción, vamos a poder ver uno, tanto la inserción del bíceps femoral en la cabeza del peroné, como la unión miotendinosa de ese bíceps femoral, que como todos los que hacemos ecografía, sabemos que ahí usualmente está la gran cantidad de la patología del bíceps en la rodilla. Y si nos vamos adelante, vamos a tener esta imagen súper bonita donde vemos la inserción de la banda iliotibial. Podemos ver como la relación anatómica entre el fémur y la banda iliotibial, ahí hay un espacio muy chiquitico. Si vemos líquidos, si vemos inovitis, si vemos engrosamiento, pues vamos a tener un paciente en el contexto de un síndrome de la banda iliotibial. Finalmente, si nos vamos posterior y ya voy a acabar, ya me están haciendo señas que me demore mucho, vamos a tener dos cosas. Vamos a tener en la estación 8, el paquete neurovascular poplitio y el receso gastronemio semimembranoso y, que es una cosa de pronto más difícil de ver, vamos a intentar ver el recorrido del nervio peronero. Entonces, esta es la imagen típica que también obtenemos tanto en transverso como en longitudinal de la fosa poplitia. Ven a poplitia, que en este caso está duplicada en este paciente y la arteria poplitia profunda, y vamos a tener el nervio tibial en localización superficial. Si nos vamos mediales, vamos a poder tener este receso, que es el famoso receso gastronemio semimembranoso, donde vamos a tener el quiste de Baker. Ese quiste de Baker usualmente tiene esta apariencia, y es que fíjense que uno lo que termina viendo es como una boquita, digámoslo así, donde está el tendón del gastronemio y el tendón de semimembranoso, y uno ve como el receso por donde se va llenando el líquido, y de ahí, si uno es capaz de ver esa cola, si uno tiene la astucia para ver esa cola, puede diagnosticar que es un quiste de Baker. Finalmente, si uno es muy pro, digo yo, puede uno ir a ver el nervio peronero. Entonces, el nervio peronero lo podemos ver en cuatro estaciones, en cuatro etapas. Si uno se va bien proximal, y bien proximal es cuando uno está viendo los dos vientres del bicep femoral, uno se va a encontrar el nervio siático en toda la mitad, y de ahí va a empezar a seguirlo. A medida que uno va descendiendo, uno se va a poder ver cómo ese nervio siático se va a dividir en dos, va a salir el nervio tibial y va a salir el nervio peronero, y ese nervio peronero, a medida que vamos yendo más distal, se va yendo más hacia el lateral hasta que lo vemos pasar por encima de la cabeza del peronero. ¿Por qué es importante ver el nervio peronero? Especialmente en pacientes que tienen pie caído, especialmente en pacientes que puedan tener problemas de movilidad, es porque, acuérdense que por ahí puede salir un ganglion, y hay unos gangliones que se llaman intraneurales que pueden producir compresión sobre el nervio y producir la enervación del compartimiento anterior de la pantorrilla. Entonces, ¿qué limitaciones podemos tener un paciente a hacerle una ecografía de rodilla? Yo creo que la ecografía de rodilla es fácil de hacer porque es muy superficial toda. Yo lo he visto en pacientes que tienen dolor, normalmente los pacientes que tienen dolor no les gusta moverse mucho, entonces no van a poder hacer las maniobras, ni moverse para un lado, ni ponerse para el otro, y pues en pacientes con cambios posquirúrgicos. Ya para terminar, entonces, rápidamente y como he intentado, pues hemos podido ver que el ultrasonido es una técnica efectiva y permite la valoración integral de las articulaciones de la caída de la rodilla. De pronto nos quedarían faltando los ligamentos cruzados en la rodilla, que hay técnicas para poderlos ver, pero no en toda la gente se ve, entonces de pronto no es útil ponerse uno a mirar si están rotos o no. La gran mayoría de las estructuras superficiales se pueden ver, obviamente requiere experticia, el conocimiento de la anatomía radiológica y por ultrasonido, y pues la práctica, más práctica, más práctica, más mucha, 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 mucha práctica, lo vuelve a uno bueno en esto. Vale, listo, muchas gracias. 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 Gracias.